¡Ehhh! ¡Qué bien! Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Criaciones Reverse. Amigos, pues yo estoy muy bien y deseo que ustedes estén mucho mejor. Vamos a continuar con nuestro proyecto de la oficina. Como en un video pasado, ustedes miraron, hicimos este muro, utilizando puro retazo de madera. Y a continuación, vamos a poner el piso. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí toda esta pedacera. Ya tenemos lista nuestra pasta. Simplemente vamos a continuar humedeciendo el piso. Y comenzamos. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, pues como les dije hace un momento, lo primero que vamos a hacer es humedecer el piso. Es bien importante porque como vamos a pegar puro pedazo pequeño, el proceso va a ser un poco más lento. Vamos a arreglar nuestra pasta, como les comento, y vamos a intentar hacer un diseño diferente, utilizando puro pedazo de madera. Utilizando puro pedazo de madera. ¡De madre! ¡No! Utilizando puro pedazo de piso. Vean, hicimos unos cuadritos de 10 por 10. Y también cortamos unas tiras de 40 por 5 centímetros. ¡Vean! 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 ¡Chilo, chido! Ahí quedó. Ahí está. Vamos a utilizar otro cuadrito. Vamos a utilizar otra larga. Una larga. Un cuadrito. Un cuadrito. Vean, ya tenemos formado el primer cuadro. Y ahora, mis chingones, vamos a llenar de puro repaso. El puro pedazo que aquí tenemos, vean. Pues como están observando amigos, estamos colocando puro pedazo, puro pedazo pequeño. Y tratando de que, de buscarle la forma de que se acomoden. No es, no estamos buscando la perfección en este caso. Pues es un trabajo diferente. Un trabajo, este, pues como le podremos llamar, nuevo. Porque en realidad es nuevo. Hay mucha gente que utiliza este tipo de terminado. Pero estamos haciendo un nuevo diseño, pues que quede diferente. A mí siempre me gusta que las cosas queden diferentes. A mí me gusta andar copiando. Obviamente siempre seguía uno con ideas que a lo mejor ya miró en algún lugar. Y así, pero, este es un morelo con un diseño diferente. Si están viendo mis chingones. Este es el primer cuadro. Pues así vamos a continuar. Todo para allá. Aquí está descuadrada la barba. Por eso se nos va a quedar una línea. Más o menos por aquí. Porque esta barba está descuadrada. Entonces nos vamos a descuadrar. Más o menos con la barba de madera. Entonces, mis amigos. Pues ya estando al primer cuadro. Pues como les comenté. Ya es fácil. Simplemente guiarse uno. Seguir las líneas. Y así ya aprovechamos. Y nos ponemos a trabajar todos. Mis trabajadores me ayudan. Y lo hacemos un poco más rápido. Siempre se puede. Cualquiera puede hacerlo. Siempre. O más bien nunca debemos de decir. No puedo. Siempre se puede. Simplemente es cuestión de ponerse uno. Vean. Incluso hasta mi hijo. Nos ayudó un rato. Veanlo. Ahí está el pequeñín. Y. Claro que pudo. Y amigos. Pues algo que es bien importante para mí. Mientras continuamos pegando. Aquí nuestro piso. Que está quedando muy carron. Pues quisiera darles las gracias. A todos los que ya se suscribieron. Los que dejan su comentario. Su valiosísimo like. Que pues sigan apoyando. Y que sigan compartiendo. Que le digan a sus tíos. A todos sus familiares. Amigos. Hasta la amante. Que hay un pinche vato loco. Acá de Michoacán. Que está subiendo contenido. Intentando. Publicar cosas nuevas. Y sobre todo. Intentando mejorar. Cada día. Eh. Siempre. Hay que intentar mejorar. Yo tengo la creencia. Que ese es el mejor truco. Para tener éxito en la vida. Pero bueno. Ya dejemos ese chorro atrás. Y volvamos a nuestro trabajo. Ven amigos. Pues después de. Pegar todo el piso. Vamos a aplicar un junteador. Color gris. Claro. Es un trabajo muy sencillo. Simplemente pues. Lo regamos por todas las grietas. Y es todo. Fácil. Y ya terminando de aplicar el junteador. Dejamos secar. Aproximadamente. Unos 30 minutos. Obviamente. Sin dejar de trabajar. Vamos a tomar una garra húmeda. Una franela. Lo que sea. Es recomendable que esté un poco húmedo. Para limpiar. El residuo del junteador. Que enseguida. Lo vamos a quitar. Con la escoba. Sin volar. Pero todavía falta un. Vamos a darle una trapeada. Para que quede brillando. 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 Y ahora si mis amigos. Vean nada más. Como quedó. Muy bonito. Muy perrón. Y les gustó el video. Pues regálenme su valiosísimo like. No olviden compartir. Suscribirse. En el caso de que no lo estén. Esto es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Muy bien. Muy bien.